El 1, 2 y 3 de noviembre Se viene el festival de humor de Buenos Aires De humor en Buenos Aires ¿Qué tal? Buenas, 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 Buenos Aires 1, 2 y 3 de noviembre Entrada libre y gratuita Absolutamente gratuita Con mucha fe, con mucho optimismo Si quieren más información Te linkeo ya a esta dirección Y esto lo voy a leer www www Humorba.com.ar Para que ustedes vayan y vean en internet Y ahí van a tener mucha más información Que por supuesto no se las voy a dar yo Que no sirvo para informar El 1, 2 y 3 de noviembre Te espero en el festival de humor de Buenos Aires Va a estar buenísimo todo Vamos a hacer humor Los espero Pero si no quieren venir no vengan Pero es, convendría que vengan Te esperamos Los espero No te lo pierdas Vengan Por favor Nos vemos el 1, 2 y 3 de noviembre Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!